Youtubers, ¿cómo están? Pues ahora vamos a hacer otro unboxing ahora de este juego que se llama 1960 Carrera hacia la Casa Blanca. Chaparra, ¿cómo estás? Bien. ¿Muy bien? Sí. ¿Estás lista para hacer este unboxing? Sí. ¿Tú sabes de qué se trata este juego? No. ¿No? Se trata sobre las elecciones entre John F. Kennedy y Nixon. Es un juego realizado por Christian Leonard y Jason Matthews. Realmente es un simulador electoral. Eso es lo que está muy padre. Vamos a ver la parte de atrás de la caja. Vean, dice 1960, la Carrera hacia la Casa Blanca. El contenido de la caja nos dice que trae un tablero, libro de instrucciones, 91 cartas de campaña, 16 cartas de respaldo, 2 cartas de candidato, un tablero de debate, 50 sellos de estado, 3 casillas de asunto, 14 marcadores de respaldo, 12 marcadores de ímpetu, 2 fichas de candidato, cubos de apoyo, marcadores de turno y fase. Chaparra, ¿para cuántos jugadores dice que es este? Para dos. Para dos jugadores, efectivamente. Es para dos jugadores y nos dice que aproximadamente es de 90 a 120 minutos. Pues vamos a hacer este unboxing, Chaparrita. ¿Qué te parece? Entonces, si me lo permites, vamos a empezar a abrirlo. Y es que a mí me fascina también todas las cosas de política. A ver, Chaparrita, si nos haces el favor. Vamos a ver. Ahora sí que la contienda electoral en Estados Unidos. Vamos a ver, Chaparra, vamos a irlo volteando. Es una caja grande, la verdad, está pesada. A ver, Chaparra, si gustas abrirlo. La verdad, está pesada. A ver qué sorpresas nos trae este juego de 1960. ¿Qué es lo primero que vemos, Chaparra? Una bolsa. Una bolsita. Híjole, pues vamos a saber. Vamos a investigar, mejor dicho, para qué es esta bolsita. Vamos a ver una bolsita. Pues, ¿cómo la ves? ¿Es de buena calidad? Sí. Sí, ¿verdad? No tiene ningún diseño. En segundo lugar, ¿qué es lo que nos encontramos en este unboxing, Chaparra? Las instrucciones. Las instrucciones. A ver, si me ayudas a ir lojeando, Chaparra. Ahí nosotros tenemos a... Acá está a Nixon, John F. Kennedy. Pues, de eso trata. A ver, vamos a leer algo así de manera rápida. Nada más un parrafito. Dice, en 1960, carrera hacia la Casa Blanca. El jugador toma el control de uno de estos dos formidables oponentes en su lucha por liderar Estados Unidos. Como candidatos, los jugadores deben lidiar con todos los grandes sucesos de la época. Desde la Guerra Fría y los votantes impredecibles a los derechos civiles y la intolerancia religiosa. ¡Órale! ¿Cómo ves, Chaparra? Bien. Es un juego para dos personas, entonces yo voy a ser... Yo voy a ser Nixon, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Tú cuál quieres ser? A ver, yo sé que tú no los conoces, pero nada más viéndolos. ¿Quieres ser este o este? Ah, John F. Kennedy, sí. Pues ya vieron por qué ganó John F. Kennedy el debate, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Miren, trae acá los componentes, que es el tablero, que lo vamos a ver más adelante. Ejemplo de casilla de Estado, tres fichas de asuntos de Estado, los marcadores de ímpetu, tenemos los cubos, dos fichas de candidato, pues ahí están los republicanos y los demócratas, ¿sí? Con un burro y un elefante, así se representan. ¿Cómo ves, Chaparra? Bien. Tenemos los treinta sellos de Estado. Acá tenemos, vean, la colocación al inicio, la bolsa de capital político. O sea que esta es la bolsa de capital político. Uy, me voy a entretener, porque pues ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero que yo estudié ciencias políticas, ¿verdad, Chaparra? Sí. Entonces, pues nos vamos a divertir aquí haciendo campañas ficticias. La secuencia del juego, las fases de actividad, ¿sí? Realmente el diseño está bonito, está realmente muy sesentero, ¿sí? Y pues vamos a ver, vamos a tener que leer las fases de campaña, los consejos estratégicos, las metidas de pata. Uy, eso casi no se da en la política y en los políticos, uniendo ímpetu. Pues, híjole, son, ¿cuántas páginas son, Chaparra? De instrucciones. Veintitrés. Veintitrés hojas de instrucciones. Pues vamos a seguir viendo. A ver, ahí están las instrucciones. Ahí están las fichas, Chaparra. A ver. Muéstralas. Vamos a ir viendo. Está muy bonito el diseño, la verdad, ¿sí? Muy, muy, muy bonito. Ahí están lo que serían las fichas que nos decía, las fichas de estado, ¿sí? Dentro de los componentes. Son los 50 sellos de estado. Yo creo que es, pues, cada uno por cada uno de los estados que componen a los Estados Unidos de América. ¿Sí? Los van a estar muy padres. A ver, Chaparra, con esos que has sacado, si los gustas enseñar para que los vean. Un poquito arriba, Chaparra. Mira. Acá está. Cada uno de los sellos de los 50 estados. Y en la parte de atrás dice Carolina del Norte. 14, ha de ser el colegio electoral. Acá está Oklahoma, con 8 puntos. Sí, yo creo que sí es el colegio electoral. ¿Verdad, Chaparra? Sí. A ver, enséñalos. Chaparrita. ¿Sí? Está padrísimo, ¿no? Yo ya me emocioné con este juego sobre las elecciones. Vean nada más. Está hermoso. Está hermoso. Vamos a ver. Vamos a dejar los 50, los sellitos electorales por acá. ¿Qué más tenemos, Chaparra? Unos botones, ¿verdad? Mira nada más, asunto de seguridad. Acá están los botones de Nixon. A ver. Enséñalos, Chaparra, para que los vean. Está muy padre el diseño. Padrísimo. Realmente está. Va con la época. A ver. Súbelo, Chaparra, para que los vean. Los youtubers. Vean, están padrísimos. En la parte de atrás, ¿qué tenemos? Ah, ¿ya viste quién tenemos? John F. Kennedy. ¿Tú cuál quieres ser, Chaparra? Te vuelvo a preguntar por segunda vez. Este. Ay, ¿por qué no quieres ser este? ¿Te ve feo? Ok. Pues vean, acá están los botones. Vamos a ver. Los dejamos por acá. En la parte de atrás, Chaparrita, nos las puedes enseñar. ¿Qué hay? A ver, lo volteamos, pues sí. Acá están lo que serían los botones apoyando a John F. Kennedy. Acá está, vean. Kennedy, respaldo. ¿Sí? Y acá está la parte de Nixon. Nixon, respaldo, vean. Está padrísimo, ¿verdad, Chaparra? Sí. Ahí está. ¿Qué más tenemos, Chaparra? El tablero. Ya sé por qué pesaba este juego. A ver, vamos a hacer la caja para acá. Ya vi por qué pesa el tablero. Pesa mucho el tablero. A ver, déjame, lo voy a abrir fuera de cámara. Y lo vamos a ir pasando para que lo vean. Vean, está padrísimo. ¿Sí? A ver. Ahí está lo que es la Unión Americana. Ahí están los colegios electorales. ¿Sí? Realmente está muy grande. Vean, aquí está la zona de descanso. Acá está, de John F. Kennedy. Y del otro lado está la zona de descanso de Nixon. ¿Cómo ves? Está padrísimo, ¿verdad, Chaparra? Sí. Vean, aquí está Nixon, la estrategia de campaña. Ya viste su librito para hacer la estrategia de campaña. Vamos a ver ahora, me imagino que del lado de John F. Kennedy también debe tener su estrategia de campaña, ¿verdad, Chaparra? Sí. Mira, nos vamos a divertir. Ahí está, John F. Kennedy, estrategia de campaña. Lo vamos a dejar hasta acá de fondo. Pues ahora sí, con dificultades técnicas, porque no podemos observar lo que es todo el tablero. A ver, voy a alzar tantito acá para que vean los youtubers. Vean el tablero. Está enorme. ¿Sí? Haciendo esto para acá. Ahí está la Unión Americana, está la parte de John F. Kennedy, está la parte de Nixon, y me imagino que se divide en el colegio electoral. ¿Sí? Está muy bonito, ¿verdad, Chaparra? Sí. ¿Qué más tenemos, Chaparrita? Las fichas. Las fichas. A ver, vamos a ponerlos acá para que vean los youtubers. Son unos cuadritos. ¿De qué están hechos, Chaparra? De madera. De madera. A mí lo que me llama la atención son las fichas de los partidos, el republicano y el demócrata, ¿verdad? Ahí están. A ver si podemos sacar nada más las fichas. Vamos a ver. Son muchísimas, ¿verdad? Mira, si gustas mostrar esta, Chaparra, para que la vean. Es hecha de madera. Está con un diseño muy, muy, muy bonito. Partido demócrata y el partido republicano. Un poquito para acá. Ahí está, Chaparrita. Está realmente muy bonito. ¿Qué más tenemos, Chaparra, linda? Las cartas. Las cartas. A ver. Vamos a ver. Ay, la cámara se nos cae, se nos cae. Cuidado. Doy una disculpa acá por este movimiento brusco, pero es que estamos emocionados. Vamos a ver las cartas. A ver, Chaparra. Si gustas abrirlas. Estamos emocionados acá. Pues ya saben, esto es un boxing. Pues el chiste es que grabemos de principio a fin. Y pues sí se ven todos los errores que podemos tener. A ver, Chaparra. Enséñalas. Ahí tenemos a Richard Nixon. ¿Qué dice? Está exhausto. Tenemos también aquí a John F. Kennedy. Vuelvo a insistir. Vean ustedes el diseño. ¿Verdad, Chaparra, que se ve muy, muy padre? Sí. Dice, este candidato está exhausto y permanecerá así, a no ser que un evento especifique el dar la vuelta a la carta a su lado activo. Vamos a ver su lado activo. Ahí están sonriendo, ¿verdad? Sí. John F. Kennedy y Richard Nixon. Vamos a ver. Está padrísimo el diseño. A ver si podemos seguir mostrando las tarjetas. Respaldo en el oeste. Vean. Vean el diseño. Muy americano. Está hermosísimo. Me voy a divertir. Yo creo que esto tendrá que ver con el debate que fue televisado. Sí. En la cual, a fin de cuentas, pues, gana John F. Kennedy. Y, pues, este es un juego donde no necesariamente va a tener que ganar Kennedy. Va a tener que ganar Nixon. Vean el diseño. Ya vieron, youtubers. Está hermoso. ¿Qué más, Chaparra? A ver, las vamos viendo. Veanlas pasando. ¿Sí? Vean. La carrera hacia la Casa Blanca. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Vean, acá está la rodilla de Nixon. Él estaba mal. Un afeitado descuidado. Pues, vean. Realmente está padre porque está tomando en cuenta los eventos que realmente sucedieron en el famoso debate en la presidencia por Estados Unidos. y que fue el primer debate televisado. Vean, Nelson Rockefeller reuniendo ímpetu. ¿Verdad? Sí. Respalda en el país. Y vean las cartas. Está muy padre. A ver. Vamos a ver. ¿Qué más cartas hay, Chaparra? Nikita Khrushchev. ¿Sí? Era quien estaba ahí en Rusia. El presidente en esa época. Sedes de campaña. No, está padrísimo. ¿Ya vieron? A ver, muestro la de Nikita Khrushchev. Está padrísima. Fidel Castro, vean. Los ministros baptistas, pues, se apoyaron también. El acta de los derechos civiles de 1960. Harry Beard. Leales a Stevenson. El recuento, ¿no? En verdad, los voluntarios. Atlántico Medio. No, está padrísimo. Ken Eyre. Vean, vean nada más. Diferencia capital político. Vamos a abrir la segunda tanda. ¿Te parece, Chaparra? Sí. ¿Qué te parece este juego, Chaparrita? Muy bonito. ¿Muy bonito? Sí. ¿Te gusta la política o no te gusta la política? Sí. Oye, apenas hubo elecciones aquí en Puebla. Fuimos a votar para gobernador. ¿Verdad, Chaparra? Sí. Pues, aprovechamos. Aunque es un unboxing, pues, tenemos que hacer acá, este, pues, hacer, apoyar a la democracia participativa. Nos vamos a emocionar. Vean este de la Guerra Fría, ¿no? El nuevo Nixon. Está hermoso, está hermoso realmente este juego. ¿Verdad, Chaparra? Sí. Sí. Entonces, pues, ¿estás lista para jugar? Sí. Ve, nada más, está hermosa. Ve esta carta. Pasa la siguiente carta, Chaparra. Es la encuesta Gallup. No, 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 ya me emocioné, voy a chillar y, bueno, yo sé a quién le voy a enseñar estos, estos juegos para ver si aprenden a hacer campañas políticas, ¿no? El silencio de, el silencio de Eisenhower, ¿no? Está hermoso, la verdad. El abucheo a Nixon en Michigan, ¿no? Las 50 estrellas, que en ese entonces eran los 50 estados. Los cuerpos de paz de Kennedy. El pacto de la quinta venida. Vale la pena que nos detengamos en este unboxing a mostrar todas y cada una de las cartas para que vean que está muy pegado a los acontecimientos históricos, ¿sí? El huracán Donna, sí, también afectó, claro que sí. Vean, Jackie Kennedy, ¿quién no va a acordarse de Jackie Kennedy, la esposa de John? La metida de pata, pues sí, efectivamente, constantes caídas en la bolsa. Eran tiempos muy, muy turbios, noticias tempranas desde Connecticut, sesión de verano en el Congreso. ¿Qué otra chaparrita? Discurso de campaña. Oye, Chaparra, ¿tú estás lista para aprender historia? Sí. ¿Bastante? Bastante. Vamos a ver, vamos a pasar. A ver, Chaparra, pásame otra. Vean, vean nada más los High Hopes, la cámara de Eliano Roosevelt. Acá está, Kemoyimatsu. Está hermoso, denme una semana, ¿sí? Paz sin rendición. Eisenhower. No, 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 en verdad, los afroamericanos norteños, todos esos acontecimientos que se suscitaron en la década de los sesentas, en esta carrera presidencial, el antiguo Nixon, ¿sí? Dique el habilidoso, la América profunda. ¿Qué más tenemos, Chaparra? A ver, acá está el Sputnik, la carrera espacial, Robbie Kennedy, pues cómo no, el hermano de John, F. Kennedy, la fatiga hace estragos, claro que sí, cuando Nixon se presenta ahí al debate sin afeitarse y demás, investigar al rival. No, 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 en verdad, está hermoso este juego, ¿verdad, Chaparra? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de este juego, Chaparrita? Las cartas. ¿Las cartas? Las fichas. Las fichitas de madera, ¿verdad? Sí, no, está muy padre. Pues, youtubers, pues esto es todo de este unboxing, después tendremos que hacer, como siempre, el review de este juego y decirles qué tal está, pero la verdad, yo lo he buscado por internet, ¿sí? Y he tenido muy buenas referencias, que es uno de los juegos de estrategia política mejores en cuanto a juegos de mesa se refiere, ¿verdad, Chaparra? Sí. Bueno, Chaparra, nos despedimos. Adiós. Nos vemos a la próxima, ¿verdad? Sí. Bueno, nos vemos y muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.